Siempre querías volar, Ken. Ahora es tu oportunidad. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las veces que Superman pasó a modo bestia. No autograps. Para esta lista veremos los momentos en los que el hombre más poderoso del universo DC se dejó llevar por su furia interior y no se contuvo, específicamente con sus apariciones en pantalla. ¿Cuál fue tu momento salvaje favorito de Superman? Haznoslo saber en los comentarios. 10. Clark se enfrenta al cliente de un bar, el hombre de acero. Que Superman sea invencible no significa que no sea propenso a ponerse de malas. Le convenía pasar desapercibido en su trabajo en el bar, pero el Boy Scab no podía quedarse de brazos cruzados mientras este camionero borracho acosaba a su compañero de trabajo. Después de que trata de calmar la situación, el hombre intenta empujar a Clark, pero rebota completamente en él. Con los dientes apretados, Clark se aleja. Pero cuando el cliente sale del bar se encuentra con una pequeña sorpresa esperándolo. Su camión atravesado por unos postes eléctricos. 9. Matar a Brainiac, Smallville Cuando eres un adolescente puede ser difícil manejar tus emociones, pero si a eso le añades superpoderes y un supervillano psicótico, tienes la receta perfecta para un gran caos. Mientras Brainiac es acorralado por el adolescente Superman, este loco se burla de él sabiendo que haga lo que haga, será él quien reirá al último. En un ataque de rabia, Clark lo lanza contra una red eléctrica. Luego le atraviesa el pecho con cables, friendo al villano de adentro hacia afuera. No solo quería acabar con Brainiac, quería que sufriera. 8. Superman Malhumorado Batman The Brave and the Bold La kriptonita no solo elimina los poderes del hombre de acero. Con un cambio de color, este material puede causar estragos posiblemente peores. Durante la batalla de los superhéroes, Lois Lane y Jimmy Olsen son engañados por Lex Luthor para exponer a Superman a la kriptonita roja. Esto cambia drásticamente su personalidad a la de un sádico despiadado y malvado de grado A. Intenta matar a Toyman, repudia a Krypto, el superperro y se convierte en el autoproclamado rey de Metrópolis. Se desentiende por completo y busca activamente matar a sus amigos, pero Batman logra detenerlo antes de que pueda hacer demasiado daño. 7. Superman Despierta La Liga de la Justicia de Zack Snyder En el que quizás sea el momento más esperado de la película de la Liga de la Justicia, Aquaman, Wonder Woman, Flash, Cyborg y Batman unen sus fuerzas para resucitar a un Kal-El muerto y prepararse para la invasión de Steppenwolf. Pero cuando se despierta tiene algo más que las bromas de la mañana. ¡Kal-El no! Volviéndose completamente en contra de sus aliados, Superman golpea a todos los del equipo dejándolos caer uno a uno, superando completamente sus habilidades. Siendo Batman el último que queda en pie, Sups lo elimina con una devastadora visión de calor que ni siquiera el traje de Bat puede absorber por completo. ¡Clark! ¡Clark, no! Solo cuando llega Lois Lane es capaz de salir de su estado de rabia. De lo contrario, las cosas podrían haberse descontrolado un poco. 6. Clark Kent contra el malvado Superman Superman vuelve a ser malo. Después de ser expuesto a la kriptonita sintética, Superman se emborracha y empieza a causar problemas. Cuando el buen Clark Kent se separa de él, las cosas empiezan a ponerse serias. Los dos se enfrentan dándose salvajes golpes con superpoderes el uno al otro. Lo más destacable de este momento es que, aunque esperábamos que el Superman malvado se volviera salvaje, su lado bueno tampoco se contiene, arrojando a su homólogo oscuro a un charco de ácido. Al final, Kent se impone y ahoga a su otro yo, permitiendo que ambos se fusionen y se complementen de nuevo. 5. Superman contra Doomsday Batman contra Superman Time of Justice Aunque la batalla entre el Caballero de la Noche y el Hombre de Acero fue un momento épico, no fue hasta que Superman se enfrentó a Doomsday cuando realmente dio rienda suelta a su poder. Repartiendo golpes, lanza a la criatura infernal al espacio para que sea destruida por un par de bombas nucleares. Tomando la misma arma de kriptonita que lo debilitó, Clark la dirige hacia Doomsday, pero no lo suficiente como para matarlo. Kent es atravesado, pero para terminar el trabajo se acerca para poder clavar la lanza profundamente en el monstruo, acabando con ambos para siempre. Es un momento increíble de absoluta maldad. 4. Matar al General Zod El Hombre de Acero Muchas historias sobre este héroe invencible tienden a ser más sobre las opciones morales que de superar las adversidades. Como resultado, ponerse en modo bestia en esta entrada no significó perder los nervios, sino romper la única regla que los separa de sus enemigos. Si te amas a estas personas tanto, puedes morir por ellos. Kal-El consigue que el general Zod le haga una llave de cabeza, pero Zod está a punto de matar a una familia atrapada y Superman se enfrenta a una difícil decisión. Es un movimiento que resultó controvertido. Superman cruza una línea que nunca pensó que haría. Se rinde y rompe salvajemente el cuello de su compañero kriptoniano, dejándolo sin vida en el suelo. Puede que Superman haya salvado vidas, pero ha tenido que adentrarse en un lugar oscuro para hacerlo. Número 3 Superman mata a kriptonianos indefensos Superman 2 La interpretación de Christopher Reeve del héroe era más optimista y menos tensa que las interpretaciones más recientes. Es por eso que el hecho de que Superman derribe a sus enemigos cuando están indefensos parece algo tan poco habitual. Tras acorralarlo en la Fortaleza de la Soledad, Zod ordene a Superman que entre a una cámara de cristal con la esperanza de exponerlo a la luz del sol roja y eliminar sus poderes. Sin embargo, Superman planeó esto. Revirtió el proceso exponiendo a sus enemigos mientras se mantenía a salvo, dejándolo sin poder alguno. Aplasta la mano de Zod con un fuerte apretón y lo hace caer en un pozo sin fin y poco después su grupo se une a él. Después de esto, Kent no puede evitar sonreír al ver que todo ha salido bien. Número 2 Superman contra Darkseid Justice League Unlimited Teniendo en cuenta que Superman es tan poderoso, puede ser difícil saber si está utilizando todas sus capacidades. Eso no se puso en duda durante la aclamada serie de animación Justice League Unlimited cuando Kal-El se enfrenta ante el gobernador de Apocalypse. Al sermonear sobre lo delicado que es su mundo, el dios oscuro empieza a darse cuenta de en qué se ha metido mientras nuestro protector rojo y azul envía ondas de choque por toda la ciudad. Y es aquí cuando nosotros como espectadores podemos ver cómo es un Superman molesto. Antes de revelar nuestra selección número 1 aquí hay algunas menciones honoríficas. Clark mata a Titán Smallville. El joven Superman golpea a Titán con su propia arma. Pelea entre Superman y Sud, el hombre de acero. Clark se pone en plan niño de mamá después de la llegada de las Kriptonias desterradas. Superman y Trigon contra Darkseid Justice League Dark Apocalypse War Con innumerables aliados vencidos, el kriptoniano no tiene nada. Antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1 Superman pierde el control Superman contra la élite ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Superman perdiera el control? Entra Manchester Black y su equipo, la élite. Esta banda de superhombres piensa que matar es la mejor manera de impartir justicia y mantener la paz. Nuestro Boy Scout no está de acuerdo y ambos llegan a los golpes. Superman sufre un ataque por las habilidades psíquicas de Black y luego es lanzado al vacío o al menos eso parece. Elimina al equipo uno a uno declarando que matar es la respuesta después de todo. Incluso quema parte del cerebro de Black afortunadamente todo era un truco para aislar y eliminar sus poderes bueno excepto la lobotomía de Black eso sí fue real y ahora sabemos que si Superman cediera a sus instintos más oscuros nadie podría enfrentarse a él. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.